Subtítulos en español ¿Cómo se ve en inglés? ¿Qué es lo que se me escucha? Vamos a dar unos bienes audífonos Cargando, para una mejor experiencia le recomendamos el uso de auriculares. Y eso estoy haciendo, supongo que es como el Uplas, ajuste el brillo bien ante el control, deslizando hasta que el imagen del cuadro apenas sea visible. Puta, allá. Puta, allá. Puta, allá. ¡Ah, qué bruto soy! ¡Ostras, creo que viene aquí el control! ¡Viste aquí el cuadro! ¡Apenas sabe decirlo! ¿Más eno? ¡Apenas sabe! ¡Apenas sabe! ¡Apenas sabe! ¡Ay, qué cara es contenido! ¡Ah, ya no me acuerdo! Ya regresa. Nueva partida. No tiene nivel de dificultad o algo. Está cargando. Está cargando. No tiene nivel de dificultad. Pero incluso para ti, todavía hay un camino. Un camino para llevarlo todo a la vuelta. La única cosa preciosa que tú querías de verdad. ¡Claro! El retrato de Dorian Ray Uy Finalmente he visto muchos Frases con respecto a él Curiosamente Entré a jugar esta madre sin tener ningun Sin saber como se juega No es primera vez que lo hago A ver, parece una biblioteca o un Quiero haberlo Con Eso Cá 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 Sí, estoy pendejeando Al espíritu del grandioso Leonardo AX, yo leyendo en inglés que es bruto El triunfo de un artista Lo estreno de la galería y presiona a los críticos Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio Otros lo comparan con Van Eyck Y un duro crítico que pidió que su nombre quedase en el anonimato Fue más allá y lo invocó como el espíritu del grand Leonardo Se mire por donde se mire La exposición tuvo un enorme éxito Mantiene un estilo único Por su combinación de influencia de renacimiento Y unas técnicas más progresivas El artista acudió personalmente en un evento Acompañado de su preciosa esposa Que lucía un exquisito vestido negro Nos confesó que el matrimonio está esperando descendencia ¿Ibas a ser papá cabrón? Supongo No, no sé nada de la historia Pero me imagino que ibas a ser Puti, ¿y para dónde? Con eso que no me gusta Con eso que no me gusta ¿Nablo? Ahí tengo que cerrarlos Puta con la izquierda No No ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? Oh Me carga y que pedo que es esto? no lo puedo agarrar? que pedo con el control, que solo estoy abriendo pendejaditas, ahi esta, una foto no puedo girarlo, no puedo girarlo, yo creo que esta tapada de su cara a este wey cerremos, porque somos respetuosos el trago me refiero, el trago este pedo, no puedo alejarme que fue eso? tengo que cerrarlo me voy a llevar un círculo a terminar este puto juego si sigo así ah, curioso no hay más trago, no hay más trago hay una puerta, que dice? señor, no he tocado el taller, justo como me pidió, no me puede imaginar el trastre cabe adentro, además, si tanto le importa esta habitación, debería prestar más atención a donde llegan las llaves, las he dejado en su despacho, que pase un buen día entonces este es el taller supongo que pedo, todo esta cerrado? escuche que abrió una otra puerta, antes de la mia mi despacho, entonces, aquí deben haber unas llaves o algo, ahí está estimado señor, nos gustaría pedirle que por favor dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas de informarle de que mi madre es una mujer respetable y no aceptamos muy bien ese tipo de acusaciones todos nuestros empleados han visitado su casa que han visitado su casa, han informado de que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo, por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que que haremos, nada más que un spray profiláctico esta carta constituye nuestro último aviso, la siguiente será de nuestros abogados pues que chinguen su madre o contrata a otros, no? bueno, no sé en qué época o en qué año está situado este pedo pero no creo que no haya algún hijo de puta que no quiera tirarle algo a mi casa baño terminé de recibir de acá en mi casa digo mi casa, mi mesa me preguntes a dónde voy ¿hay algún mapa o algo? no hay mapa no hay mapa no hay nada son las buena hora buena hora buena hora y aquí queda y aquí queda a ver ¿qué es eso? ¡ah! la luz y se hizo la luz no mames ¿Quién puso todas estas trampas? ¿Está pasando el sonido de esto? Ah, mira. ¿Para este dibujo de Bioshock? Tiene problemas con ratas, llámanos ya y olvídate de ello, rápido, eficiente y discreto. Y muy mamones por lo que leí en la otra nota, supongo, eh, sí, no, muy mamones, muy mamones. Eso le falta poner en su carta de presentación, cerillos, chupe, supongo, a ver, supó, supó, mira, ah, mira, una rata. No me lo puedo quedar, no me lo puedo quedar, no me lo puedo quedar, no me lo puedo quedar. A ver, vamos a dejar la luz prendida por cualquier cosa, no es que yo sea maricón. ¿Qué se movió por allá? Me ha revisado acá. Ah, mira, otra carta. Siento lo de ayer, tenías razón, exagere, eso es lo que no se trata de mí, sino de ella. Todo lo que hago, lo hago por su bien, supongo, jeje, que siempre he creído que en este mundo imperfecto merece la pena esforzarse por la perfección. Ah, ahora empiezo a hablar como un padre, aún así mejoraré mi carácter, lo prometo, hablamos luego, te amo. Pues, eh, soy yo, ¿no? Es una carta dirigida a alguien, de si, si tuve una hija, ¿no? ¿Y qué más hay acá? Hay una foto. Ay, me va a llevar tiempo este pedo. Y esto. Sí leí reseñas para, oh, está, llaves. Ay, voy a tener que regresar por acá, ropa, mis truzas. Es una forma de agacharse. Vamos a ver el baño. Aquí no hay alguna pista o algo. ¿Qué? Eso no. Bueno, ya, el baño. ¿Aquí no hay luces? ¿Qué pedo? Aquí creo que voy a ver algo de los que siempre ha caracterizado estos juegos como Bioshock. el mismo metro, el truquito de los espejos, que por qué el protagonista, no sé, voy a cagar. Primero que nada. Ah, no. Y voy a cantar otra luz, va a ser iluminado. No me puedo agachar. No me puedo agachar. No me puedo agachar. Ay, qué poco, no hay papel. ¿Y cómo me voy a limpiar el fundamento? Ah, lo estoy diciendo. Lo de los espejos, que el protagonista no se ve. ¿Por qué no me veo? ¿Ah? Chéquenlo, 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 igual en Bioshock y vean, los espejos no te ves. En metro igual. Había otro juego, no me acuerdo cuál, que pasaba algo similar. ¿Quién dejó abierto acá? ¿Quién dejó abierto acá? Oye, aquí, 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 aquí. A ver. Perfume. Perfume femenino, entonces hay una mujer en este lugar y yo sigo prendiendo las luces nada más porque... ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Solo veo, no me agacho. Compañía de prótesis Aquiles, una prótesis por debajo de la rodilla. ¿Cómo la pueden haber cagado con la longitud? No tengo mi pierna, no tengo una pierna. ¿Qué hago? ¿Dejo encendido todo esto o lo apago? ¡Ay mira! ¿Qué tiene eso? ¡Ah, puedo! ¿Me puedo sentar? No me puedo sentar. Vamos a apagar una luz, ya está muy iluminada acá. Como una casa normal. Bueno pues, aquí no me deje entrar. Voy a las escaleras o voy para ese lado. Sí, vi una puerta por allá. ¡Ay! Una chimenea. Prótesis. No me puedo ver los pies, por cierto. Entonces no sé si soy yo el de la nota. La lluvia sigue afuera. Unos cojines. Vamos a ver... Este es mi taller. ¿Por qué no se abre bien la puerta, cabrón? Es vino. La cocina. Claro que un palo se abre bien la puerta. Por favor. Hey! ¡Niguos! Los dos o los dos. Nada. Creo que debí subir. Las escaleras. vamos a ir por esa puerta oh, que está cerrado oh, no está cerrado nada, 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 comida manzanotas más pendejadas una nota pintura, rosa fuerte, ocre oscuro, siena, pinceles alcohol, no, alcohol no sé para qué chingamos esta sirve, va a servir esto, pero solo estoy viendo por abajo una pintura nada no he visto la mesa hay eso hojas bueno, chiles quién sabe qué otra nota me imaginé que te quedarías despierto toda la noche así que te he hecho un pequeño regalo ya sabes, apuesto a que incluso Rembrandt se tomaba algún respiro desubriante y roncaba como el resto desubriante, eso es que bruto y roncaba como el resto en otras palabras, que te vayas a dormir tontorron tontorron qué es eso lo quiero pendejo, dile no gira no gira, no gira ah, mi cena y por qué te ha tirado el trago qué pasó y para qué va a servir esto vamos a ver vamos a ver otro de los sin ratas más pendejaditas más pendejaditas no hay nada de muñecos vudús maldito maldito temo pues no hay nada esto indica que tengo que subir las escaleras y ahí va a empezar el pedo a ver que ahorita abra la puerta y se me asome alguien rayos y centellas si es cierto deja abierto aquí no me preguntes para dónde voy izquierda o digo izquierda o derecha entiendan si es madrugada es un idiota nada más se le ocurre jugar esto a oscuras y con los audífonos puestos verga verga este es el camino estoy puteando no hay forma de ir no hay luces acá vamos a alentarnos a que me van a sacar un pedo ahorita mierda mierda pero qué es eso la música se detiene y vi algo allá y la doña canta su puta madre si no son ratones que son entonces no me dejo volver a caminar así que estuvieran los audífonos escucharan perfectamente bien esto ya me lo hicieron donde estaban los las ratoneras que vieron y ahorita en esta si no son ratones creo no puedo brincar y quiero agarrar la nota cartilla escolar cartilla escolar lectura 545 expresión escrita matemáticas puta no es buena para matemáticas ciencias ciencias salud ciencias sociales órale sólo en artes y música bueno artes música y educación física media de notas uuuhh de 2, 4, 6 8 materias sólo mucho mucho bueno ya se vio que es atleta música un intelectual y artes 10 en artes ciencias sociales le vale madre ciencias es igual las matemáticas igual la escritica lectura con las calificaciones en la actualidad ya estaría llamando ya doctora de la escuela llamando al a los papás para para torcer más ratones hijos y no se ve sólo se oye los lentes puta tiene que estar así todo el mapa todo el rato perdón inicia inicia si me están escuchando no x no lo he probado a ver m**a que m**a que para la escuela a que era, a que era, ahi esta ah, supongo que es para poner alguna veladora o algo si porque no sale nada, vámonos seguimos por acá abajo o regresamos por arriba para ir al segundo piso aqui no encuentro nada interesante corrijo tiene candado claro que si entonces si ¿puedo correr? no puedo correr ¿verdad? vamos a ver un pausa rápido mecánica del juego controles no hay una pendejada donde muestre no, no hay pues, seguimos creo que ya me de la, ah soy yo, el de la prótesis no corro y si con el paso que da como que camino con un pie y cojo con el otro o sea con la prótesis que tan, que esos pendejos hicieron mal, entonces el de la prótesis soy yo oigan, bueno no lo van a oir porque están oigan, bueno no lo van a oir porque están bueno, vamos a hacer un mas no corro, camino y se oye paso del pie y después del pie malo bueno del pie, del simple la prótesis a la chingada me cuesta un huevo subir las escaleras pues vamos a subir mierda algo que había leído que hay que estar muy al... muy atentos a las pinturas no se no se este huey puede que se ría vamos y vamos ay o hay来 que toque 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 algo o no seas mamón que no te gustó que tocara tu piano donde estas miren unos perritos miren una doña chichona que esta agarrando bueno de gusto que virga me golpeo yo con la como no, no se ve afuera coño, quería seguir tocando el piano y aquí acaba de ver una nota claro que si no he estado trabajando toda la noche no me despiertes hola y aquí que virga mejor me voy para acá ábrate sesamo ay me van a asustar ahorita ay me van a asustar ahorita verga y por qué de momento se cayó la nueva cara de la música una noche en la ópera es una noche inolvidable puede que a uno sea un hombre familiar es darle tiempo el increíble talento multi instrumental dio una actuación dio una actuación asombrosa noche ganándonos incluso el público más escéptico ha sido algo asombroso ha sido no había visto tanta actuación energía y habilidad en años dicho por el famoso pianista Daniel Richard no era el único alabándote incluso Anthony Giles uno de los críticos más duros de al fin ha visto la luz y la luz Giles anteriormente había hecho comentarios despectivos sobre el artista afirmando que para la música hace falta tener algo más entusiasmo más que entusiasmo y una cara bonita cuando le preguntaron después de ver la actuación de la noche si se arrepintía de esas palabras el señor Giles nos lanzó una mirada que sólo podía describirse como una mezcla de temor y vergüenza impresionado por una única respuesta dijo si nos pusimos al día con la estrella cerramos cerramos y abrimos más ropa mira el coño que me dice más ropa ya que quieren por mí y por qué se cayó el coño a esta madre o no o no o no es un megáfono no me acuerdo como le llaman pero megáfono no es y un disco de vinil que hago abro aquí las puertas o me voy a la cama ábrete coño botas ropa la voy a abrir va a salir alguna pendejada o no cierra este ay no seas mamón ay no seas mamón eh mira, mira, aparecen, desaparecen aparecen, desaparecen, 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 desaparecen eh, eh, eh Es un error del juego Son fantasmas borrachos No puedo ver nada afuera, que culeros Vamos Un espejo roto, debe ser algo Cuadro Un cuadro Un trago Ahí está me voy del otro lado No se preocu... Este es mi bastón Sí ¿Por qué no lo uso? Mi cama Una nota, claro está Lo siento, no pude dormir En la pierna me volvía a molestar Aproveché para trabajar un poco Te quiero Mi bastón, mi cama Más pistas Debe haber más pistas Lalo Aquí vi una nota más Un añillo Y otro espejo donde no me veo La galáctica se estrena en llamas El catártico fuego en los nuevos grandes almacenes Deja a docenas luchando por su vida La espera de la apertura de los grandes almacenes galáctica Se convierte en un infierno cuando el cableo del edificio empezó a arder Aunque la mayoría de los visitantes llegaron a escapar a tiempo Lograron escapar Puta madre Porque estoy leyendo pendejamente Bueno Lograron escapar a tiempo Por las salidas de emergencia Numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio Sin posibilidad de escapar del incendio Aunque se desconoce el número exacto De víctimas Se especula que al menos Hay una docena de personas con heridas graves El dueño de la galáctica Ronald Schiffel Ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy ¿Qué pasó? ¿De qué año? ¿De qué año? Yo no me fijé No dice el año Un viernes Pues ya vine por acá ¿Qué hago? Es que vi unas Yo vine por acá ¿No? Y aquí vi unas escaleras Diste mil pasos Errante Ok ¿Qué hago? A ver, a ver Ay, ay, ay Ah, ya Sonó dentro de la Computer Ah, está cerrado Ya que ya está Yo decidí entrar Y no me Bueno Dos mil pasos Cuatro ¿Qué hago? Voy para la izquierda Otra vez de nuevo Izquierda, derecha Vámonos para la izquierda Siempre tomo malas decisiones En mi puta vida Hola ¿Qué sonó? Ay, la pintura ¿Qué ves, puto? Qué bueno Acómodo bien los audífonos Que me los quito ahorita Vamos Que me saquen un pedo Del susto Candado ¿Cómo no? Un osito Este debe ser El cuarto de mi hijo Bueno, de mi hija Osito No lo puedo agarrar 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 muñequitos, muñequitos ¿qué dice? su mesita para comer, su caballito que rosa hay que hacer eh, su sonaja estaba bebé todavía en cespistas culera se llama eh, soldadito es lo que escuché de la de juego o de aquí afuera a ver, a ver, a ver otro dibujo, sí, otro dibujo azules, eso me preguntaría yo papá, mamá y niña debe haber más pistas la luz pero por qué una niña tiene un soldadito digo, carros eran dos, supuestamente debe ser así si, pues así debe haber dos andaderas o algo así aquí no, no, no revise que pendejo a ver este cabrón plato otra soldada bueno, aquí no hay nada la música ya me está desesperando la música ya me está desesperando el agua moja el agua cae el agua cae verga, verga, verga por qué es el cambio tan repentino de colores y ambiente brindamos la luz por qué no soy un maricón ojalá, y no le temo a la oscuridad ojalá, y no le temo a la oscuridad libros tirados de esta vez en mi y aquí debe haber una ya que dice allá? luces y esto de acá no se prende? ojalá ojalá que pisé no le di muchas vueltas a prender vamos a prender la luz has perdido completamente el juicio sé que estás pasando por momentos difíciles de verdad que lo sé es por eso que dejé que hicieras esas ilustraciones en una primera instancia por los viejos tiempos incluso te di deliberadamente una tarea fácil pensé que caperucita roja iba a ser pan comido para ti lo que no esperaba era encontrarme con esa con esta pesadilla e impotencia que me has mandado para un maldito cuento infantil de ninguna manera lo usaré y ya me arrepiento de haber hecho el pago por adelantado por favor tómate un respiro arregla tus problemas de una vez tu viejo amigo Liam Brixton pues que mandé? oh ya ah déjenme inspeccionar un poquito más señores y qué es esto? es lo de la caperucita roja dale la vuelta a ver pues caperucita roja y el lobo feroz ah no mames bueno realmente así pasó no? ah 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 por eso me lo hicieron de pedo no tiene nadie malo a ver otra nota antes de agarrar la pincha llave lo siento te compensare esta noche es nuestra vamos a hacer que sea especial lo prometiste llave ah llave ya como cierra no nos damos la llave primero si es que la llave abre puertas no tengo que irme hasta abajo no tengo que irme hasta abajo a buscar mi taller y todo el pedo ese voy a tener que irme hasta allá o escucho otros pasos ah 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 porque nos hacemos bueyes hay que ir hasta allá abajo 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 ah 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 no seré esto antes ah 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 Vamos a re... Get it right this time Hazlo bien de una vez Bueno, hazlo a vez Hazlo bien esta vez No de una vez Pinche traducción culera Y tengo que tener que empezar a ver paredes Porque solo he estado viendo pisos, calles Digo calles, ¿no? Porque... Otro espejo donde no me veo Esto quiere decir que estoy muerto, ¿no? Soy un fantasma Voy a contar algo del viento, ya verá Ya la cagué Sin saberlo Ahí lo veremos al final Oh, cábrete, cabrón Mis pinceles Me apagrafó esa imagen Otra vez esa de la imagen de la entrada No entiendo esto Comida Y la musiquita se cayó Otro espejo y no me veo Y aquí, ¿qué pasó? No llego Acá, chingoso A verte Pues si estoy muerto ¿Por qué puedo abrir? Brochas Brochas Supuestamente si estás muerto no puedes saber nada Supuestamente Terminalo Perdido Te lo mereces Acábalo Te lo mereces Acábalo Ah Es el cuadro Espérense, espérense, tengo que... Más llaves Más llaves y más llaves Así nunca voy a acabar Mábrate, cabrón A ver Ábrete Pinturas Más pinturas Aquí me parece verdadero A huevo Estoy hasta las... Bueno, hasta la madre De comunicarme por notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme cuando hayas cabado Antes de irte a dormir Oh, ciérrate Oh, que la... Como que están encabronados conmigo Por... Estar muy metido en el pedo A ver, a ver, a ver No hay nada, no hay nada Ah No ahí Subimos en ese momento Recordé las puertas de d你知道 Creo que a quién empieza el pedo Perdido, te lo mereces, acabalo Eh, no entiendo No quiero mirar a ver, no quiero mirar a ver Bueno, ni pedo Yo pensé que ahí iba a aparecer algo ¿Va qué es el momento? No entiendo No entiendo No entiendo Ay, ¿qué fue eso? No, 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 no Bueno No, que es la cáncer Ay, control, me paro y estoy tonteando Abre esta puerta Ay, la musiquita, culera, te advierte que algo... Un momento No estaba yo... Como en la sala ¿Y por qué este cambio de luz otra vez? What the fuck? Oh, que la... ¿Quién me cerró la puerta? Jejeje ¿Qué se escucha? Entonces de nada sirve Lo que estaba yo haciendo de... Dejar luces prendidas para guiarme ¿Qué? Qué ver... Ey... Ya... Seguí buscando... A ver... Qué buen giro, o sea, digo... Pensé que iba a regresar a la... A la sala y regresar al segundo piso o algo... A ver qué pasa... Vuelve a conectar con tu pareja Reconstruye tu relación Descubre el placer de tu matrimonio de nuevo Reaviva la llama No te preocupes No estás solo Las relaciones pueden parecer geniales en la gran pantalla Pero el resto de los mortales tienen que afrontar la verdad Nadie es perfecto ¿Y sabes qué? Esto está bien De hecho, muchas parejas pasan por malos momentos en su día A día de relación Eso no es de que sea menos especial Tan solo hay que trabajar un poco Aquí estamos nosotros Para ayudar Nuestros consultores Todos expertos y formados en su campo Ayudarán a identificar la raíz de su problema Y solucionarlos A su ritmo Ya sea falta de comunicación Problemas de dinero O choque de personalidades Donde hay un problema Siempre hay una solución Y recuerda... Nunca es tarde Ahorita lo que menos me preocupa es La relación con... Su pareja Sino que... Qué chingados Si parecí en otro lado Y estoy en... Ahí hay alguna puerta o algo Otra... 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 Otro cuadro muy raro No... No, para qué me hago, wey Vámonos para... Para la ventana Porque es la única salida Aparentemente Solo... No me dejaste terminar de leerlo, cabrón Y supongo... Que abro la puerta Y estoy en otro pinche lugar Del que ya estaba A la... Ver... Interesante La foto del wey de hace rato Si esta una tiene Punto de control O guardado automático No sé en qué momento lo voy a tener que dejar Otra vez la foto de la chichona Pero en otro lugar Ah, ya... Si... Pero estoy entendiendo que... Parece... Que todo lo que ya vi Todo lo que ya moví Todo lo que ya moví Esta en el mismo lugar Pero... No, en la misma zona Pero en... Otra... Ah, mira el piano que toqué hace rato Restos de amor Encontraste es un recuerdo de tu familia Es mi esposa supongo, ¿no? Las plantas... No sé de dónde... ¿Qué dice? En círculos El viento sopla Vas en círculos, ¿no? Eso quiere decir... Y más chupe... El cuadro... Que debe tener algún chingo significado... Y el chivo ese... Es un chivo, ¿no? Ay... El viento... Como el título de la película... El viento tiene miedo... Una nota... Ve, agárrala cabrón... Estimados... Señor y señora... Les pedimos solamente... Pero firmemente... Que bajen... La voz... Durante la noche... Sus problemas... Las matrimoniales... A pesar de ser lamentables... Son algo privado... Y así deberían quedar... No nos concierne a nosotros... Y menos... A nuestros hijos... Por favor... Piensen que no todo el mundo... Es un artista... Con tiempo libre... Algunos despertamos temprano... Y trabajamos... Para agarrarnos la vida... Necesitamos descansar... Debo advertirles... De que si esto sigue así... Me veré forzado... A llamar a la policía... Firmados... Sus... Muy cansados vecinos... Yo pensé que... Que chingados les importa... Chismosos... Metiches... Ya, ya, ya... De por si la casa... Te vuelve... Esta casa... Te puede volver loco... ¿No? Otra puerta... Que me va a llevar a otras zonas... Y sigue soplando el viento... Y sigue soplando el viento... Y sigue soplando el viento... Puto viento... Otra nota... No? No se agarra... Ay... En que parte estoy así... Ahora... No se agarra... A ver con que mamada me salen... Ah... Y esta arriba, no? No? Estos de acá, no? Tu... 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 Ay verga, tiene un código esto Escuchen el efecto Coño Debe haber una puta nota acá Que me dé la clave Debe ser la que está en la mesa, ya la vi, pero como soy mañoso me gusta abrirlas acá Todo para que chingados Eh, viento culero, no soples tan culero Y pipa de la paz Y pues, no, no parece que no Ah, que pendejo son Esto Así va, ocho, cinco, cuatro Ocho Oh, que pendejo Ocho, cinco, cuatro Mira más de cerca Mira más de cerca No seas mamón Le chingado salió a esa puerta Nunca olvides Este disco Se abre acá Se cerró Qué entretenido Qué entretenido Dos A la R La meseta ahora A ver, a ver A ver No te cierres Hasta aquí yo entro el culero Abrete cabrón Has estado Fizgoñando por mi taller De nuevo Por última vez No está permitida la entrada en esa habitación Aunque la puerta esté abierta Está prohibido Este es mi último aviso A la próxima Estás en la calle A poco se lo A poco se lo escribe a su esposa Será O a quien le dejó las llaves Está muy extraña, ¿no? No creo que así se dirige a su señora esposa Además de que sea un vilijo de puta Estos hay Pero así les gusta Me voy a acercar y se va para el chingo asiento ¿Quién se mece ahí, culeros? ¿Quién está allá? ¿Qué les dije? Puta Mamón Fantasma Haces mamón No cambias todo el orden Puta, qué horas eran Solo iba de una repasadita Al jueves Creo que ya me Hasta un momento Un momento Ay, no, no, no Puta control No Haces chance Un ratito más Y todo está en silencio Una cabeza de venado Es la misma casa Lobo terráqueo Yo de aquí no me muevo Vamos a ir despacito Tengo que hacer ¿Quién es tan bien en el coelan? No mames Un ciervo Como le quieran decir Hay algo en el piso Debe haber pistas o algo No sé qué Me voy a meter un sustote Ahorita Eh Muñeco Ah Este silencio No me gusta Está mejor con la musiquita Del piano Y la doña cantando Uno, dos Y eso no lo veo A ver en qué momento me asustan culeros Sobre una silla Es obvio que el susto tiene que ver con este pinche muñeco No Que ver... En el cuarto Donde encontré las calificaciones Amor mío Aún no sabienes de que no has nacido Si deseas de tu presencia Es alucinante No me puedo creer la suerte de que tengo Hace un año Todo lo que tenía Era talento y ambición Ahora a pesar de todo Tengo una carrera Un esposo que me ama y a ti Nunca fui una persona muy religiosa Me imagino que lo que otros buscan En un sermón Yo lo he encontrado Perfeccionando mi arte Pero ahora no puedo evitar sentir Que hay un poder superior cuidando de mí Una vez Me dijeron que nunca triunfaría En la música Ahora realizo con ciertos repletos de audiencia En los lugares más prestigiosos del país También decían que tenía un carácter difícil Y que jamás encontraría mi alma camela Allí vivía de nuevo Por último un doctor Una vez me dijo que sería capaz de tener un hijo propio Me dijo que no sería capaz de tenerlo Y aún así aquí estás dentro de mí Es posible que seas La mujer más feliz del mundo Te quiero mucho Mi esposa La doña Aquí no hay algo para aprender Pero que chingado Está todo oscuro No mames No mames No mames Tengo que seguir adelante Ah Tama madre ¿Pas dónde? Un cuadro de un Caraglande 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 Escaleras escaleras que mamón no deberá haber seguro ya me mandaste otro otra dimensión u otra zona y me estás moviendo todo otra vez cabrón qué chingados eres cabrón del turbante hijo de puta ah verga ah verga yo caí de acá arriba no jajaja putos huevos tus soniditos culeros el polvo de ratón en mis pulmones la proteca sabandija sucia siempre hay más la impresión del artista cogiste el boceto de una rata ¿y dónde quedó? puta ya la perdí putos cuadros la chichona de nuevo otro cara de glande este hijo de la chinga que me manda otra dimensión dejemos prender a ellos dejemos prender a ellos en total ya que sirve si me van a mandar a otro lado mochos sin mi familia en una casa que me manda de un lugar a otro puta si estaría yo encabronado y con y con el pedo que me cuesta subir las escaleras no, un momento no hubo algún texto alguna mamada escrita en la pared que me diga ya valiste verga eres un hijo de la chingada no hay nada bueno tenía que cerciorarme y mi pedo ya tengo que regresar ya huevo chico que sea la puta pelancada Un lugar secreto, el ciervo, pero supongo que ya tienes otra cosa de seguro. ¿Qué? No quiero asomarme, culeros. Otra vez el viejo, ese, cara de glándia. ¿Qué es eso? Otro muñeco. No, ya no me voy a llevar ahora. Ah, la puerta se cerró. Bueno, la caja, esta madre. Y preguntame, ¿qué chingado está sonando? No, primero vamos a ver qué significado tiene ese puto muñeco. Ah, está ensangrentado, ¿no? Bueno, ya, mamadas. Mira, ¿dónde me llevas ahora? Puta musiquita culera. Ah, ya vieron. Como aquellos dibujos donde tienen, están sobreexpuestos y te dan una impresión diferente. Cuando son dos personas en el mismo cuadro y no una. Sigamos, sigamos, sigamos. No, no estoy en Visco. Los veo todos los pasos de largo. Esa pues es una dueña. No, corrijo. ¡Qué mierda! Ahí tiene algo escrito. Pinta profundamente. Mentiras profundamente pintadas. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ah, algo en qué mamá me sale. Ahora, un poco a la izquierda. Sí, así como eso. Hace esa pose. Quiero que se vea todas esas curvas de la hermosa. ¡Suscríbete al canal! Y ahora... Sigo de largo. 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 ¿Por qué ya se cayó? ¡Eh! Voy a dar un paso y se va a callar Vamos a calcular en qué momento A ver, llora, llora Ahí está, ahí voy Ay, me van a meter un sustazo ahorita A ver, hay letres, 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 letras, letras, digo Espérate, ahorita voy por ti Tengo que inspeccionar primero Hola Es hora de hablar, ¿no crees? Quiero decir, te he visto en mi casa Tienes veces Y todavía no podía encontrar la coraje De enfrentarte directamente No hasta ahora Una peineta O peine Es hora mismo Voy a seguir inspeccionando El cuadro de los perritos ¿Por qué me hago hueito? Tengo que ir a huevo por ahí Vamos Vámonos Ay, no seas Con esta que quise abrir Con esta que quise abrir Vamos a la derecha Y la lluvia Ah, escogí la puerta correcta Entonces Cierrate puerta Cierrate puerta Está todo oscuro Y callado Eso Eso no me gusta No me gusta No hay un pinche interruptor O algo Esa mamada no ilumina Más manzanas Para que lo pongan Ah, a ver Pinche silencio No me agrada para nada No sé No me voy a escuchar El llanto de la morra Putos vidrios Putas botellas Putos todos Ya, coño que me da No hay una notita o algo Para que yo recuerde mi pasado Aunque me sale el cuadro Es el El cara de glende ¿Cómo cambia la iluminación de cuarto a cuarto? ¿Cómo cambia la iluminación de cuarto a cuarto? ¿Qué dice? Primero El primer paso es Duro El primer paso es el más difícil ¿Y cuál es el? ¿De qué chingados hablas? Y esta música Intensifica Ahí se va esta madre Un ratito más Un ratito más La cocina ¿Cómo suena? Arturito ¿Eres tú? Ah, no Pero yo aparecía este Yo aparecía este lado, ¿no? ¿Y ahora qué me vas a mostrar? Oye, el vino que estaba tirado acá Esto que voy a abrir Qué chingado está sonando Ah, mira ¿Quién eres? Ábrete, coño De nuevo este silencio Me encabrona Me desespera Ay, no abrí así esto acá Hace rato Ay, no abrí un pomo allá Para rato Aquí, aquí, aquí El puto silencio Puto silencio Y acá qué hay Puto platos Esta era mi comida, ¿no? El cuadro sigue siendo el mismo Me da hueva Abrir todo otra vez Y ver qué hay ¿akat no эксп investigar? Está noemploy ¿Puedo que termina esta en? Por favor Referße ¿Puedo que termina la justita? ¿Puedo que termina la justita? ¿Puedo? Anja ¿Puedo que termina la justita? ¿Puedo que termina la justita? Pues nada ¿Puedo que termina la justita? Es el cabina Ué ¿Eoo ¿Puedo? Ah verga, vamos a abrir. Quieres que me dé la vuelta, ¿verdad cabrón? ¿Dónde me vas a llevar ahora? ¿Por qué no haces el efecto cabrón? ¿O qué veo así? Puta, ya me perdí. ¡Mierda! ¿A dónde? Puta, ya me perdí. ¡Mierda! 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 de nuevo en mi estudio sueños sin forma esto creo que te traslada diferentes épocas épocas o algo así porque se ve diferente qué 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 no 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 aquí van a aparecer todas las cosas que he encontrado la carta ah bueno buscamos el corrijo debe ser el álbum familiar no creo que tantas hojas bueno ya llegué entonces me falta encontrar muchas cosas uuuh como dice el uuh puta madre respirar hondo recordarla eres un profesional tan solo son los primeros trazos después ya vas solo dónde está la dificultad sueños sin forma otra vez la lluvia otra vez la lluvia odio incluso ahora perdido te lo mereces acábalo 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 cuándo cuándo tiempo llevo jugando sépala a ver a ver ha si he cerrado sigo jugando o aquí lo dejo no me jodas bueno aquí parece como lo que entiendo como mis memorias mira otro lo que encontré esto parece vamos a dejarlo aquí está interesante o sea no es de de lo clásico no, de matar, encontrar es una pendejada es explorar vamos a dejarlo acá, está interesante tal vez a rata lo siga si 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 si